Bueno, hola a todos, hoy voy a mostrar un poquito lo que me ha llegado sobre el curso Kumo de japonés. Lo primero que me ha llegado ha sido una correspondencia en la que se te asigna ya un profesor, se te dan los datos del profesor, en el que el profesor te comenta cuáles son los pasos que tienes que leer de la guía antes de que recibas tu material de estudio. Es muy sencillo, aquí se te dicen los pasos que tienes que seguir desde que te decides a empezar el curso, pedir a hacer la petición del material, bueno, este contacto con ellos, el material que recibe, la forma de cómo funciona el sistema, los niveles en los que después de que se te hacen el test y tú se lo mandas por correo, en mi caso, porque lo estoy haciendo de distancia, igualmente lo vas a hacer presencial o semipresencial. Se te asignan los niveles, aquí los tienes, todos los niveles, y semanalmente, aquí se te dice el método de estudio, cómo tienes que hacerlo, el profesor se pone en contacto contigo mediante Skype, para hacer una clase y repaso, y después tú le envías los ejercicios que haces, con el tiempo que utilices para hacerlo, y, en fin, no hay mucha complicación, aquí te lo marca bien para que no te tengan ningún problema, ninguna duda, bueno, igualmente cualquier duda lo puedes comentar por correo electrónico a tu profesor, y esto es lo primero que te llega, aquí te viene el sobre, y aquí tienes que remitirle de vuelta los ejercicios, que serán corregidos, y te enviarán, pues los mismos, si creen que aún no, no has pasado de nivel, no has superado con creces los ejercicios, o lo siguiente, para seguir avanzando en tu curso. Hoy, me ha llegado ya, después de, de todo esto que les hemos contado, la petición, el material, el material por correspondencia, completo para empezar ya el curso. Bueno, voy a dedicar a abrirlo, bueno, pues aquí tengo, ya, lo que conforma el pack, de Kumon, se conforma de, una libreta de ejercicios online, unos CDs, tres, porque son dos CDs, dos o tres CDs, y, pues, este tochito, que habrá que, en su carpetito, con sus arbollitas, de, pues, todos los ejercicios que, se tendrán que hacer. Bueno, yo, por lo que, por lo que veis el nivel, pues, voy a empezar por el básico, bueno, ya he tenido conocimiento de japonés. Ah, aquí empezamos, vamos, desde lo básico, bueno, que este curso, este curso, lo estaré haciendo, pues, hasta, hasta abril, que es cuando empiece la academia. Y, bueno, decidí hacerlo, porque, bueno, un curso a distancia interesante, el método de estudio, quería probarlo, y compartir, pues, mi experiencia, ¿no? Bueno, con todos de, de cómo es este método de estudio, que en Japón es tan famoso, no solo se utiliza para, para idiomas, sino se utiliza también para, para cualquier asignatura, primaria, matemáticas, en fin, se ven, es muy famoso, pues, se ven muchos sitios, me doy cuenta que se ven muchos centros de Kumon aquí en, en la zona donde yo vivo, en los que se imparten, pues, diferentes, diferentes estilos de, diferentes matemáticas. Así que, vamos a ver qué tal, qué tal va a ser este, este cursillo, mini curso, que comenzaré, hasta, hasta eso, hasta, hasta abril, más o menos. A ver qué tal, y ya, pues, nada, conseguirse ir con, con academia, que eso ya, eso ya es otro nivel. Así que, nada, cuestión de, de ponerse, de ponerse el tajo. Más adelante, pues, comentaré un poquito, pues, más o menos, cómo se hacen los ejercicios y tal, pues, también cuando me aclaré yo también un poquito, y me ponga con ello. Y los ejercicios de CD y tal y cual, que, que, bueno, que en su momento también compartiré y encontraré en el blog, para que, para que el que esté interesado, pues, también pueda, pueda disfrutar y pueda utilizar este tipo de ejercicio, este tipo de enseñanza. ¿De acuerdo? Pues, nada, me pongo a ello. Y, hasta el próximo video. Bye. Bye.